Hola amigos sean bienvenidos, el día de hoy estaremos conociendo a un fantástico perro de compañía que ha brillado por ser muy tierno, cariñoso e inteligente y aunque no lo parezca es un perro de trabajo que se ganaba la vida ayudando a los cazadores en sus inicios. También estaremos tocando un tema muy polémico, la supuesta agresividad en esta raza. Conoce las ventajas y desventajas de tener un cocker span en inglés. Vamos a evaluar las características y condiciones de esta raza dada las necesidades de una familia común, es probable que una desventajas para ti no lo sean, este vídeo lo hacemos para fines educativos y de entretenimiento. Ventaja número 1, son excelentes perros de compañía. Difícilmente la mayoría diga lo contrario, un cocker span en inglés bien socializado es uno de los mejores perros de compañía, es uno de los mejores perros de compañía que pueden existir. Destacan muchas cosas a su favor, como una puntuación alta en ser cariñosos con la familia, en llevarse bien con los niños e incluso con otros perros. Su tamaño también le permite ser llevado de un lugar a otro y crear una conexión especial con su dueño. Son perros muy cariñosos y activos, les gusta ser el centro de atención en la familia. Ellos saben cuándo es el momento de jugar, de pedir cariño y cuándo es el momento de irse a un lugar de la casa y descansar y tener su tiempo a solas. Es también un perro muy alert, lo que hace que pueda avisar de que algo está mal, aunque esto no quiere decir que sean perros de guardia, ya que por lo general no tienen problemas con los extraños. Ventaja número 2, populares y muy inteligentes. La popularidad de un perro se convierte en una gran ventaja, ya que el contenido disponible sobre la raza es tan amplio que nos permite realizar una investigación detallada y descubrir si el perro cumple con las características que estamos buscando. También para evaluar su energía, dedicación e incluso la cantidad de comida que hay que darles. El Cocker Spanning inglés ocupa el puesto número 30 entre 198 razas de perros evaluadas según el American Kennel Club, quien hace su ranking entre los perros más solicitados en los Estados Unidos. Uno de sus puntos a favor es que son perros de compañía y suelen ser llamados perros falderos, aunque esto no es del todo cierto, porque estamos ante un perro que también al día de hoy puede servir para el trabajo. En cuanto a su inteligencia, ocupa el puesto 18 entre las razas más inteligentes según Stanley Coring, un puesto que no está nada mal ya que se le reconoce que pueden servir para el trabajo, que puede aprender una orden sencilla con 5 a 15 repeticiones de ejercicios. Tienen la habilidad de recordar, pero mejoran esto con la práctica y pueden responder a la primera orden el 85% de las veces. Se trata de un perro que puede ser socializado fácilmente. Ventaja número 3. Alta esperanza de vida. El interés de las personas por la salud de un perro en especial se basa en el deseo de que ellos duren más de lo que se espera, de que nos acompañe durante toda la vida si fuera posible. Todo esto va a depender en nosotros, si le damos los ejercicios requeridos, si los alimentamos de buena manera y si mantenemos las visitas periódicas al veterinario. Por lo general no son perros que se enfermen mucho, pero sí existe una enfermedad que les afecta en mayor medida y son los problemas oculares. El cocker spanner inglés es muy propenso a quedar ciego cuando son mayores. También la sordera puede afectar al 6% de estos ejemplares. La otitis, las cataratas y el cáncer hay que tenerlos en cuenta. Su esperanza de vida ronda los 10 a 14 años de edad. Perros ideales para la ciudad. El cocker spanner inglés es un perro ideal para vivir en lugares pequeños, apartamentos o pisos. Esto ha permitido que su popularidad se mantenga con el pasar del tiempo, ya que gracias a su tamaño son perros de zonas urbanas. Los requerimientos a tener en cuenta son las salidas y caminatas largas, y los juegos que deben ser parte de la rutina diaria de cada perro. Es un perro que no le molesta la compañía y esto lo hace excelente para cualquier tipo de familia, ya que conviviría muy bien con otros perros o animales que lleguen a la familia, siempre y cuando no sean muy pequeños como el hámster, también con otros niños ya que le gustan los juegos y sabe cuándo es el momento de hacerlo y con adultos mayores ya que les sirve de compañía. Y es así como tenemos las ventajas. La primera ventaja es que son excelentes perros de compañía. La segunda ventaja es que son muy populares e inteligentes. La tercera ventaja es que tienen una alta esperanza de vida y una buena salud. Y la cuarta ventaja es que es un perro ideal para vivir en la ciudad. Si te está gustando este video nos sería de mucha ayuda que le des like para que youtube se lo recomiende a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos agradecidos. Y si deseas apoyar nuestro trabajo y te interesa la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. Primera desventaja, ¿más agresivos que otros perros? Entramos en un tema muy polémico, que hasta el día de hoy mantienen opiniones encontradas incluso entre los investigadores. Es un perro agresivo por su raza o por su color. La pregunta en sí parece absurda. Sin embargo, cuando se habla del síndrome de la furia del Cocker Spaniel, es el perro que sobresale en la lista. El síndrome de la furia ocurre cuando un perro que se encuentra normal de repente y sin ninguna razón aparente se muestra agresivo, mordiendo y atacando a la persona que está más cerca de ellos. Esto puede durar 10 largos minutos y el perro no responde a estímulos, incluso golpes. Al pasar este tiempo, el perro se muestra muy triste y arrepentido por lo ocurrido e incluso algunos se desmayan. Se le ha llamado una extraña forma de epilepsia y según algunos estudios afecta en mayor medida a los Cocker Spaniel, de color sólido, o sea, los que tienen todo el pelaje rojo o dorado. Esto se supo gracias a dos estudios, uno de la Universidad de Barcelona y otro de la Universidad de Cambridge, donde hubo más de mil hogares en la muestra. Sin embargo, con medicamentos esto se puede controlar. Además, el porcentaje de que tu perro lo curra realmente es mínimo. Sin embargo, podría ser una desventaja a tomar en cuenta. Segunda desventaja. Un perro muy sensible. El Cocker Spaniel es un perro muy cariñoso, pero también es un perro muy sensible que puede sufrir por algunas acciones que nosotros hagamos y consideramos normales y a las que hay que tener en cuenta. La primera es que ningún perro aprende a golpes. Esto lo que hace es que tenga miedo de la persona y no pueda desenvolverse bien y crear comportamientos destructivos en el futuro. En el caso del Cocker Spaniel, los regaños y golpes crean en ellos una actitud nerviosa que se debe trabajar durante toda la vida. Además, la separación les afecta mucho por lo que pueden sufrir mucho si viven en hogares donde las personas pasan mucho tiempo fuera de la casa. Es un perro que tampoco le gusta no ser parte de las actividades familiares y con su comportamiento demostrará que no está de acuerdo. Tercera desventaja. Requiere de mucho ejercicio. Que no te sorprenda su tamaño y su actitud tan dócil, estos perros requieren de mucho ejercicio para poder drenar toda su energía, para poder drenar toda su energía acumulada, que por cierto, es mucha. Este tipo de perro de trabajo necesita salidas al parque o paseos que duran 45 minutos aproximadamente y donde se le ofrezcan juegos que pongan a prueba sus capacidades físicas y mentales. Su manto de pelo oculta un cuerpo muy atlético y las proporciones de un perro fuerte. Un Cocker Spaniel inglés no necesitará horas al día de ejercicios. Es cierto que no, pero sí necesita de salidas diarias. Por eso es que no se le debe considerar del todo un perro faldero. Más bien, es de los perros de trabajo el más pequeño. Un perro que no puede drenar su energía tiende a crear comportamientos negativos y destructivos y que al final son toda tu responsabilidad por no informarte bien sobre las necesidades básicas de la raza. Cuarta desventaja. Un instinto marcado de presa. Este perro si no está socializado podría perseguir cualquier cosa sin descanso alguno. Incluso animales más pequeños o mascotas como el hámster, ya que todavía mantiene muy activo su instinto de presa. Podrían perseguir carros, bicicletas e incluso a otros perros. Lo mejor es mantenerlo con la cadena y no soltarlo. Y si vive en un hogar con jardín, que este tenga una pared o rejilla lo suficientemente alta para que no pueda escaparse. Recapitulando. La primera desventaja es que supuestamente son más agresivos que otros perros. La segunda es que es un perro muy sensible. La tercera desventaja es que requieren de mucho ejercicio aunque no lo parezca. Y por último que tiene un instinto marcado de presa. ¿Qué opinas sobre el Cocker Spanning inglés? Un perro fantástico que está dispuesto a darle mucho cariño y ser parte de tu vida durante mucho tiempo. Recuerda también que si quieres que hablemos de otra raza puedes también escribirnos y darnos ideas. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!